¿Qué es la falta de acción del gobierno para impulsar leyes que sean importantes para el país? O está en directa relación a la pobreza de la agenda que ha enviado el Poder Ejecutivo y luego uno analiza que este Poder Ejecutivo no ha presentado un proyecto de ley realmente relevante, que haya priorizado, que haya enfatizado, que haya negociado políticamente. El próximo lunes los 57 diputados de la Asamblea Legislativa retomarán sus funciones y una lista de más de 80 proyectos de ley los espera para que sean votadas. Los expertos también ven con muy malos ojos que esta agenda legislativa no sea propia, es decir, que está conformada por proyectos de ley que están pendientes desde administraciones pasadas. Esto encuentra diputados y diputadas que presentan proyectos que son puras tonteras, literalmente. Yo invito a la gente a que lea los proyectos que muchos diputados y diputadas presentan. Son literalmente tonteras, que ustedes lo leen y hasta que da vergüenza. También consideran que el cambio del ministro de la Presidencia no modificó en mucho las cosas. ¿Sirvió de nada o más bien sirvió de mucho que se hiciera el cambio del ministro de la Presidencia? Nada. Triste porque yo esperaba mucho más de don Sergio Alfaro. Creo que su perfil ha sido bastante escondido. No ha tenido ni en los medios de comunicación como el comunicador político principal, como jefe de gabinete, que no es que lo invente yo, así está establecida en la ley desde 1963, que el ministro de la Presidencia es jefe de gabinete. No lo vemos como jefe de gabinete. Las desarticulaciones entre ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, sigue siendo la constante de este gobierno. Sí fue muy importante para el Poder Ejecutivo y para la imagen, porque después de las chanchadas que hacía Melvin Jiménez, pasamos a un ministro de la Presidencia que hace las cosas correctamente y éticamente. Eso, digamos, es la gran ganancia. La productividad política no ha variado. El presidente de la República expresó hace unos días que espera que en este 2016 se aprueben más impuestos, una noticia que no le cayó nada bien a la población. Con esta información regreso con usted al estudio de CB24.